Es que no se si... Es que no se si eso es un... ¿Caerse o no? Lava, el suelo es lava El flor es lava Hola, buenas, bienvenidos a El Gaming Ablogs Estamos con otro capitulo de Crash Con Eirin81 Y Glo9 Y esta vez vamos a hacer un capitulo de Crash Bandicoot Warpy Bueno, pues Warpy Que es el Tercero del Tercero juego que viene en el Insane Trilogy Ya hemos visto el 1, ya hemos visto el 2 Y ahora vamos con el 3 Hicimos el nivel este extra O intentamos hacer nivel extra Sí, intentamos Oye, sabes que parece esto? El de LittleBigPlanet La cámara ¿No te parece? No, yo no he abierto A ver, vete aquí ¿Puedo hablar contigo? R1 ¿Quieres que Coco sea una autoaventura? Sí Sí Pulsa R2 para... No me soporto en Coco Coco Yeah ¿Puedes ser portátil? A todos lados o que pasa? Es una Youtuber Coco Youtuber R1 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 El animal marino. ¿El animal marino? No. Ahora, ahora, ahora. Oh yeah. No, yo a este no. Vale, me has dicho ya. Ya nos quedó claro. Cuidado con el tiburón, tío. Ya, ya lo veo. Bueno, no es un tiburón. Sí, sí, sí que es un tiburón. ¿Qué pasa aquí? Sí. Que hay cajas. ¿Esto lo podrás matar? No. Lo duro, ¿verdad? Uy, se hace pequeñito. Claro que tiene espinas. Es un pez lobo. ¿Cómo se llama? Fugu. Fugu. Sí, creo que es Fugu. No hay nada de arriba. Puedes ir. ¿Puede usted continuar? Ya, es que quería saber qué pasaba con eso. Queda más cajas ahí. ¿Cajas? Queda más cajas ahí arriba, creo. ¿No? Sí. Es difícil, ¿eh? Porque te va absorbiendo para allá abajo. Ah, ¿te absorbe? Sí. Pues me gusta más que los otros. Es un poco diferente. Ostras, que las hélices esas. Eh, ¿qué es esto? ¿Te has agarrado algo? Sí. Como mola. ¡Anda! ¿Es un pez? Un pez. Un pez. ¿Es un pez? Es la pez. La pez evita. Es un pez. ¿Pero te lo ha dado o lo has agarrado en tus imágenes? Eh... Creo que te lo ha dado. Mira, lo que decíamos de las manzanas, te las da igual, ¿eh? En este caso, sí. En el 3, sí. ¡Anda! Curioso saberlo. Ahí está Irene. Sí. Rompiendo las... Oír, oír, no. Pero Berbi. Bueno. Aunque en mi caso sea raro, pero sí. Es un poco difícil, ¿eh? Ya. Yo para los videojuegos tengo que controlar mucho cómo son las cosas para poder... Para poder jugar, si no. No entiendo. Ah, ¿puedo meterme con esto por ahí? No, te lo han quitado. Vamos. Ostras... Par arriba, par arriba! Par arriba, par arriba. Par arriba, par arriba. Lalalalalala. Ajá, toma ya. Morena. Serpientes, vamos, vamos. Ahí hay el otro. No. No. Métete, a ver si está. No quiero hacer mucho tonto porque están estas bombas Dos corales, dos corales Mira yo ¡Toma! Te lo has rentado ¡Olé! Tú ganas movidas a dolor, ¿eh? Ya te digo, si no se nos va a dar mejor el 3, ya verás Yo te voy disparando para todo, ya lo sabemos Si tienes un arma que dispara Se hacen las cosas mucho más fáciles Sí, ¿verdad? ¿Un jugo? No hay más vidas ¡Olé! ¡Olé! Lástima que no me deje... Por los corales ¿Cómo que? ¿Ya se acabó? ¿Y no me da todas? Nos queda una caja ¿Una caja? ¿Sí? Nos queda una caja Ha estado bien No sé de dónde Este nos ha salido bastante fluido Sí, podemos parar a otro nivel Claro Por supuesto A ver Vamos Voy a cambiar a Coco R2 Ahí R2 La que le hemos hecho es la 1 Sí No La 1 no la hemos hecho Pues hemos hecho la 2 Claro No has hecho la 2 Pero Porque te metiste antes No sé qué hiciste Cambiaste a Coco por Crash Bueno Me emocioné Yo tengo el honor de jugar con Coco Pues sí, es otro Es Coco Pero va con el portátil ahí Qué guay Por la vida Sí, los pollos Sí, me acuerdo de esto De jugar a esto De este sí Los pollos son malos, ¿no? ¿Qué dice ahí? X para saltar Cuadrado para girar Círculo para agacharse Uno para ir al inventario Ah, al inventario Ah, vale Sí ¡Señor! Tenías que saltar Bueno, da igual Moriré y volveremos a empezar Y eso también tienes que saltar Y te voy a con las cabras Sí, de esto sí que me acuerdo ¿Te acuerdas? Pues este mola mucho Este sí que me acuerdo Yo creo que este lo jugaba mi hermano Yo hago la cabra, ¿eh? Pues es bonita Me da pena Pero... Pero es una cabra Ostras, ¿y esto? Pues vas corriendo Ah, no te mueres ni nada Solo el fango de... De los... Que bueno es el portátil de Coco, ¿no? Que sale impermeable y todo Ya te lo digo Y Rosita Coco gana Me voy a disfrazar de Coco en carnavales Vale, y yo de Crash ¿Sí? Sí, pero igual Salta Salta Es que es tan bucólico este Ostras, las ranas Ya me acuerdo Sí Sí, ¿te acuerdas? Es que yo sí que me acuerdo No sé Creo que estuvimos ahí uno contra otro Y el príncipe Que sí Cuidado con el príncipe Que gira Ahora, por él Príncipes No queremos príncipes Que lleve una espada así Y rollo el medievil ¿Te acuerdas del medievil? Ostras, medievil Eso molaba muchísimo ¿Te acuerdas? Sí, sí Que por cierto Se podría remasterizar Gracias Oh yeah Una alfombra Esto ya es a la tinta Sí Si recordamos todo Recordamos Sí que molaba Ostras Sí que molaba Sí que molaba Yo de este ya me acuerdo Uy, hemos ganado un troceo Sí, es la ruta escélica Uy, me ha quedado aún ahí Pero Coco no salta mucho A ver si te vas a tirar Salta No Vale Soy así de inteligente Sí Salta mucho y gira El portátil me pesa Lanzar el portátil Es curioso que en este Sí que parece que las manzanas Te vienen No, 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 mira Vale Basta que lo quiera decir Pa que Hasta que Vaya Hasta que estás a frayas O igual es la sensación Tampoco lo sé Pero No, no, no Si no, ya las hubieras cogido Claro Cómo mola esto En plan medieval, ¿no? Ya Sí, te las has cogido todas Muy bien Venga, volvamos Me mola Me mola más este Creo que es el De los que más me gusta De los niveles Bueno, el de antes que jugaste tú También estaba bastante bien Ya, cuidado con la cabra Ah, toma Tienes que saltar antes Vale, a ver, espera Cuidado con la... Si quiero coger Se rompe los otros Y ya está Eh, lo piso roto Ah, vale, va Perdonarme por mi Poca destreza Gira Ya está Checkpoint Este, si tuviese lo de las manzanas Que viniesen hacia ti Ya era perfecto Sí, verdad Con lo bonito Le quitaría un poco de amarillo A las imágenes Gira, gira Mira la ronando me ha girado Sí Ya está aquí el príncipe Te ponemos Es que en serio La espada de Bellebill ¿Tacual? Los príncipes son malos Gira otra vez Anda, gira Ahora Y una gema bonita Cabra ¡Eh! ¿Qué haces tú? Te pones delante de ella Pues es que La provoca Venga, toca No, no las coge las manzanas Oye, yo creo que pensé que sí Uy Qué ricas manzanas Me está entrando hambre de manzanas ¿Hombre de manzanas? ¿Qué tendrán las manzanas? Vas con Es manzana Apple Es también una manzana Venga He procesado Sí, bueno Le dejamos ahí con todos Uy Me la ha jugado Que te engancha Oh, vas a un castillo Me la ha jugado No Es un alquilazo ¿Qué? ¿Falta uno también? Siempre nos falta Yo no entiendo por qué esto Pero bueno No me gusta ¿Y por qué te he dado el mando a ti? Porque juego yo otro siguiente Pues abajo cuanto se lo venga Ah, saca ¿De dónde sacas? ¿Lo sacas del culo? No, lo llevas en el bolsillo del caso Vale ¿Y quieres a Coco, no? Por supuesto Coco gana Siempre Oriente Express Esto me suena a tren ¡Qué bonito! ¡Qué potito! ¿Qué estamos? ¿La muralla de China? Sí Esto es malo, ¿verdad? Sí ¿Eh? Me parece que la de Doran ¡No! ¡No! Al pintar Círculo Venga, anda Pero el próximo Aunque te caigas Me toca, ¿eh? Vale Es lo que decía De menos control ¡Uh! ¡Miau! 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 ¡Cómo mola! ¡Súbete! Te pones el culo Para que subas ¡Vanera, para saltar! Cérate mucho a la pared Porque si no No, te has dejado atrás ¡Ya lo sé! Pero es que ¿Qué quieres que haga? ¡Uf! ¡Hala! Te has quedado sin vehículo ¡Ay! ¡Que te da el amido! ¡Miau! 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 ¡Venga, te deja otra vez! ¡Miau! Ya, porque has perdido Deja el portátil en casa Niña Lo va un poco fuera Niña, no le tomes niña ¿Por qué? Es Coco Vale, Coco niña ¡Eh! Siempre me dejo Es que no controla mucho Es un bebé también ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Pero pecado! ¿No se han dado a Q a Q? Sí No, no sé Nos lo han quitado ¡Oye! ¿Cómo te la has jugado? Pero, pero ¿Cómo te la has jugado? No controlo, en serio ¿Cómo te la has jugado? Recuérdame aquí Ahí estás Salta Salta ¡No! ¿Qué han hecho con esta muralla? Están en obras Es verano Tienen que... Es verdad Todas en obras en verano, ¿eh? ¿Qué pasa en verano? ¡Mmm! ¡Mare que! Te ha quitado aquí Ya, bueno Mientras pase no da igual ¿Pasa para siempre? ¡Mmm! ¡Mmm! Es que es muy malo eso Las telas que tiene No sabes cómo saltarla Toma Hay que saltarla bien Tendré mucho a Q Dejadme de Q prolongadamente Básicamente Ahí está Ahí está Genial Es que ¿Cómo haces eso? Tienes que saltar en diagonal Me cago en 10 Debo ir a matarte solo a la cabeza A la cola, ¿no? ¡No! Vale, toma, toma, toma Un checkpoint ¡Chickpoint! ¿Qué estaba? ¿Qué estaba el checkpoint ahí? ¿Qué estaba el checkpoint ahí? ¡No me he sentido el checkpoint ahí? ¡Adiós! ¿Qué estaba ahí el pillotero? ¡Eh! Venga, aquí Me he quedado sin ambos Pero me da igual Es que hice Como matarle En vez de... ¡Solta! ¡Solta! ¡Chickpoint! ¡Chickpoint! ¡Uh! No sé ni cómo No, no he llegado arriba Lo siento mucho ¡Uh! ¡Solta! ¡Uy! ¡No me lo creo! Mira, la gema Genial Tengo que saltar No sé ¡Aaah! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Ustras! ¡Bienuda carrera que hice, eh! No sé si es buena idea Esprintar ¿Pero con qué esprintar? Con el círculo Ah, yo es que me he salido Bueno, pues igual eso no lo salvaba ¡Ustras! Ahora me toca a mí No es bueno esprintar todo el rato, eh ¡Eh! Que quería coger eso Ya, coge eso Cuidado, eh Sí Muy bien, muy bien, muy bien Toma, chickpoint ¡Eh! ¡No! Tienes que saltar en diagonal Me cago en diez Debería matarte solo a la cabeza, a la cola, ¿no? ¡No! Vale, toma, toma, toma Un checkpoint ¡Chickpoint! ¿Qué estaba? ¿Qué estaba el checkpoint ahí? ¿Qué estaba el checkpoint ahí? ¡No me sentí en la celera! ¡No me sentí en la celera! No estaba ahí el pilletero ¡Eh! Venga, aquí me he quedado sin ambos Pero me da igual Es que hice como matarle En vez de... ¡Solta! ¡Solta! Chickpoint, chickpoint ¡Me he come! ¡Me he come! ¡Uh! No sé ni cómo No, no he llegado arriba Lo siento mucho ¡Uh! ¡Solta! ¡Ay! ¡No me lo creo! Mira, la gema Genial ¿Me va a caer soltado? ¡No sé! ¡Ah! ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡Ustras! ¡Menuda carrera que hice, eh! No sé si os voy a ir a sprintar ¿Pero con qué sprintas? Con el círculo Ah, yo estoy mirando eso en una vaga Bueno, pues igual eso nos salvaba de cosas Ahora me toca a mí No es bueno sprintar todo el rato, eh ¡Eh! Que quería coger eso Ya Cuidado, eh Sí Muy bien, muy bien Toma, check point ¡Eh! Menos mal que había el check point Venga, le toca Toma ahí ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Me he caído! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Por eso hay que sprintar ahí ¡Eh! ¡No se coge! ¡Por qué no! Estos paisanos ¡No mola nada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué llegas, qué llegas! ¡Me he caído! ¡Oh! ¡Qué majo ser león! ¡Es adorable! ¡Es una cría de león! ¡Qué sueño! ¿Cómo es de león? ¿Quiere de tigre? ¡Dios! ¡Sí! Ya hemos hecho el 3, ¿no? Ajá Otro tema Vale ¿Hacemos el 4? ¿Hacemos todos? Ah, vamos a hacer todos, vale, sí Va a quedar un vídeo un poco largo, pero... Vale Seguimos con Coco, ¿eh? Sí, por Dios Venga, pues vamos Está el torosaurio ahí ¿Cuándo le dejan? ¿Cuando acabemos aquí? Vale Cuidadito Es que hay que empezar a sesión Hay que descampar, ¿no? Se queda ahí como atajado Tiene miedo a saltar Y ahora de repente Está ahí otra vez Se ha hecho un guise, ¿eh? Qué bien soy yo Sabía yo que me iba a quemar Por culpa de la caja Sí, me han hecho con las cajas Y como se ha controlado como el culo ¡Uh! Creí que me quedaba Creí que me quedaba... Falta Y ya todas las cajas Porque si no... ¡Manzanitas! ¡Manzanitas! Las sacas, las sacas Mira, cógete estas cajas con la mente ¡Ahora salta y me muero! Te voy a ir a... Corre que viene Que ya no sé... Ah, ¿no? Mira Cuenta debajo y salta fuerte Vale Por aquí no viene... Va cuando estás al revés Ay... Rompe Y puedes pasar tranquilamente ya, ¿no? Sí Vale ¡Gira! Avisas que cuando vengan, ¿eh? Sí ¡Gira! No son... No... No sé qué pasa el pato No voy a poner el nitro, ok No son pato... ¡Uh! Son como una especie de aves ¡Gira! Sí Son como una especie de aves ¿Vamos a traer el bonus? ¿Sí? Sí Pero recuerda aquello Que... Hice Yemal No rompas todas las cajas Te dejo a ti ¡Topa a ti! ¿Nombre? ¡Topa a ti! Bueno, a mí esas cosas de coordinación Sí, claro Como yo soy una coordinada de la vida Vale, venga Creo que se pongo una más Una más Ahí está, ahí está ¡Olé! ¡Goma ya! ¡Goma ya! Ya no hace falta ¡Qué problema! Sí, perdona Porque a veces me quedo callada Porque estoy súper concentrada Toma Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque ahora viene Lo de coger las cajas Aquellas altas Así que yo no se capa A mí me va a salir una segunda vez Ni dejarte a mí no ¡Vamos! Es que no De Florislava ¿No? No puedo otra vez No puedo otra vez Uy, casi Bueno, está bien No ha estado bien No me ha salido otra vez No tienes el cheque point Vale, no se da ¿Quieres guardo? No Tira aquí No te... No te... No te... No te... Porque si no... Entre que rompes Ya te vienes de encima Qué... ¿Cómo has salvado eso? ¿Cómo has salvado eso? Uuuu... ¡CORRE! ¡Me coge! ¡Me coge! ¡Me coge! ¡Oh! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya has sacado? Sí ¡Coma ya! Bueno, pues hay algunos Que nos han quedado sin... 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 Te has quedado sin cerebro De tantas lanzanas ¿Vamos o qué vamos a hacer? Un más ocho Ah, lo saco del ordenador No, el último Es este Pues dale Vámonos a jugar Venga ¿El ordenador ahí? ¿El ordenador? Para mí es dificilísimo de controlar Es que es dificilísimo Ya, ¿para qué vamos a coger eso? Quería hacer un truco Tienes que subir Tienes que ir a las flechas Dale, ole Cajitas Toma, bien Es complicado Parece que es tan fácil y chulo Pero te cagas Dale, patrón Cuidado con las bombas A que le das tú una bomba Es dificilísimo No, no, no me lo he hecho Me lo cago No, no No, eso es un cañón Pero parece como huele a brillar Sí, son bolas y te rompen Y te tiran del agua Te tiran Al agua Sí, eso Sí, eso Tú que te controles Mira, eso está genial Adiós, cajas Súper complicado de controlar Yo haré lo que pueda Bueno, mira Genial 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 Cojo el checkpoint Me da igual el resto Pero el checkpoint Importante Lo cogí, ¿no? No, cojo el checkpoint Mira, que te pedo ahí Ah Pero son como bolas de billar O tienen ojos ¿Es el checkpoint? Sí Es que justo están ahí Vete por el otro lado No, por favor, no coge las cajas Si quieres Así Es que además las vallas De este lado Parece manzana Sí Una barca ¿Qué hace una barca ahí? No, 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 no No, no, no No, 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 no Es que nada La gema La gema es importante La gema es importante He dicho Vale, vale, vale La tenemos La tenemos Ah, te vas diciendo la flecha Por donde tienes que ir Pero vamos De que te diga Que puedas ir allí Ya es complicado La bomba Me vi encima Toma Oh, oh Cuidado Que potra Es que se mueven Claro Para la marea Chepoy, chepoy Sí ¿Quieres ir para ahí? Te vas para ahí ¿Qué? ¿Quieres ir para ese lado? Y te vas para ahí Ufff Me ha costado muchísimo No coger eso Ya hay ni trucos Ni leches aquí Sí, sí, sí Sí que esto Ostras Como no vayas por encima De la piedra Uy, bien, bien Que puede ir un poco Apurando ahí Es complicadete, ¿eh? Complicadete no Bastante complicado Esa barquita es Toma, ya lo has acabado No hemos cogido todas Ni de coña Bueno, pero Pero está bien Es que es difícil de controlar Pues me ha gustado mucho Este juego 3 Estos 5 niveles Han estado muy bien Mola Se nota que han mejorado Después de Sí Y ahora aquí ya sería seguir ¿No? Supongo Bueno, si hay punta Encima de eso A ver, qué pasa Tainy Tainy ¿Qué es eso? Dale A ver qué es Eh, no No, es que te ha obligado A cambiar Como es el protagonista Ay, que está en Roma Como es César Es César Ah, esto es como el jefe final Es como Gladiadores Ostras Pues ayer estuvimos Estuvimos en Asturias y Romanos Sí, ayer en la vida real Pero en realidad Bueno, para vosotros Veréis el vídeo el próximo Domingo Lo verán Me quiera que ahí Atacar sexualmente o qué Vale, ahora, ahora Toma ya ¿Y ahora qué me va a lanzar? Ahora, escorpiones No, más leones No, más leones Más leones Dios Te podían dar un acuacu o algo Sí, ¿verdad? Pero Debería correr menos Que está herido Tiene zapatillas ¿Por qué todos llevan Converse? Porque es la moda del momento Coge, coge, coge Coge eso Sí Para una superflancha más potente Pulsa X Para saltar y luego pulsa círculo En el punto más alto Ah, para que matale Remátalo Que nada, ya está, ¿no? Sí, pero me mola No hay que metían tomates Bueno Al derrotar a Tiny Habéis abierto la puerta A la siguiente zona de viajes En el tiempo Volved al centro De esta máquina del tiempo Y guardad vuestros avances Si queréis Desde ahí veréis Ahora que la puerta Que da a la segunda zona De viajes en el tiempo Está abierta Bueno Pues Sí Ya hemos hecho Estos primeros niveles todos Sí Y ahora podremos jugar Ya al siguiente Y al otro Y al otro Y al otro Y a más Como la lluvia de Tokio Y nada Pues eso Ha sido un poco Vídeo un poco largo Pero bueno Nos ha molado mucho Pero esta vez el juego Hemos recordado Porque yo pensé Que al principio No lo había jugado Pero sí que lo jugué Y hemos jugado con Coco Sí, Coco 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 y su portátil Porque a ver Quien le quita tu portátil Al Coco Ahí con su emoji Y la de Dios Bueno, sí Que dejamos aquí el vídeo Esperemos que os haya gustado Así que darle a me gusta Si no os habéis suscrito Por lo que sea Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Adiós